El presidente municipal de Copa Inhalá, Javier Vázquez Castillejos, acusó que durante las acciones vandálicas cometidas este 7 de agosto en el recién nombrado Pueblo Mágico, se utilizaron armas que son exclusivas del ejército. Presuntamente una AK-47 y una R-15, hay videos inclusive donde están disparando, esto es realmente lamentable que ya tomen a burla, porque fue como en son de burla, nadie los agredió nunca en ningún momento, en todo el transcurso de su manifestación hubo agresión en contra de ellos, sin embargo ellos sacaron armas, quemaron una patrulla, golpearon al chofer de la patrulla, o sea ya pueden estas organizaciones hacer, creen que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar nada. En Copa Inhalá, transportistas sin concesiones de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIUAC, se manifestaron ante los operativos de la Secretaría de Movilidad y Transportes, pero la manifestación y bloqueo terminó en violencia con balacera, agresiones y quema de una patrulla. El alcalde acudió a Palacio de Gobierno donde se reunió con funcionarios estatales para analizar la problemática, ahí le pidió a Cecilia Flores, la secretaria de Gobierno, que se actúe en consecuencia. Yo sí le pedí a la Secretaría General de Gobierno que actúe en consecuencia porque no podemos permitir que este tipo de actos se sigan repitiendo aquí en el estado de Chiapas. Yo sí ratifiqué aquí en la Secretaría General de Gobierno mi exigencia de que esos delitos que son graves, porque la portación de armas de uso exclusivo del ejército no son delitos menores, no le competen al ayuntamiento y tiene que ser atraído por las instancias que corresponden. Y no se puede, tiene que esclarecerse y alguien tiene que pagar por las consecuencias de los actos que hicieron, vandálicos que hicieron. El presidente sostuvo que la CIOAC no tiene presencia en Copainalá y que quienes llegaron a manifestarse llegaron provenientes de municipios del norte del estado. Debido a que la CIOAC ni siquiera tiene presencia en el municipio de Copainalá, prácticamente no tiene presencia en la región, más que en el municipio de Ocotepec, donde cuenta con 20 taxis piratas que realizan transporte de Ocotepec a la cabecera municipal de Copainalá. Entonces los transportistas han exigido por un buen rato que se atienda ese tema porque ellos pagan seguro, es lo que manifiestan los transportistas, que ellos pagan seguro, que ellos pagan impuestos y que los piratas hacen una competencia desleal porque ellos no pagan nada. Javier Castillejos fue enfático en que tiene que haber responsables por el bloqueo, la balacera y los actos vandálicos, porque de lo contrario volverán a hacerlo. Si no actuamos en consecuencia, sin duda alguna van a volver a repetir estos actos porque pues como no hay consecuencias de lo que hacen, mañana o pasado van a seguir realizando estos actos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.